hola libra bienvenidos a mi canal vamos a comenzar la tirada de tarot para el signo daily vamos a ver qué está pasando en tu vida libra y cómo poder arreglar o solucionar los problemas bienvenido para todos esos nuevos suscriptores a mi canal que olofi o los dumares siempre merece salud prosperidad bienestar y desenvolvimiento con licencia de seguida protector y con licencia de ese ángel de la guarda que lo cuide y lo protege todos los días de este mundo con licencia de mi guía protector con licencia de mi ángel de mi guardia y con licencia de todo lo que nos administra verdad que la misericordia de dios siempre sea derramada sobre todos los hijos de libra así que vamos a ver qué está pasando en tu vida libra cómo poder ayudarte y como verdaderamente alertarte de las cosas que puedan estar pasando que tú no lo esté viendo porque tengas tus ojos vendados o porque tengas algún tipo de trabajo de brujería o tengas algún tipo de trabajo verdad de lo que se le llama magia negra etcétera 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 hay diferentes maneras de hacer cosas religiosas si tú estás aquí libra es por algo algo tiene que decirte dios algo tiene que decirte olofi algo tiene un mensaje para ti ese ángel de tu guardia ese guía protector esos espíritus que te protegen y te acompañan vamos a ver qué está pasando en la vida de libras cómo poder ayudar a libras y cómo sacar a libras hacia adelante verdad vamos a ver libras en esta semana siempre les digo que es un mensaje para cada uno de ustedes libras esto es para que ustedes tengan noción o una orientación verdad de las cosas buenas que vienen o las cosas malas que pueden por llegar o por lo que tú estás pasando muchas personas escriben en los vídeos ay dios mío talmente parece que la tirada es para mí parece una tirada privada más no una tirada de vídeo que bueno que mi guía protector y mi agente mi guardia y la gitana rosario logí progreso para ella por favor díganlos en su casa que la misericordia de todos mis espíritus principalmente de mi guía protector y de toda la comisión que me acompaña los pueda ayudar ustedes a resolver sus problemas para todas aquellas personas vecinos de libras que están interesados en una consulta privada contactarme al signo de más 1 956 202 24 20 y si tú estás aquí libras sentada dedícame 35 40 minutos porque en este vídeo hay algo para ti llegaste por casualidad nunca me había visto no me conoces alguien te habló de mí gracias a esos espíritus que tengo que quieren darte un mensaje dice que el office quiere conversar hoy contigo o quiere decirte algo hoy a ti verdad estos espíritus quizás quieren alertarte de algo que venga con alegría felicidad con paz pero también puede ser como para librarte de un accidente para librarte de cosas malas porque es mejor estar preparado con agua de encima que con agua de abajo y que te vayan a hacer un daño que va a ser irreversible ok así que habiendo dicho esto ya tú estás sentado prestándome atención acuérdense siempre digo que las tiradas son generalizadas las tiradas no son privadas para nadie es para un signo de libra un signo muy amplio muy grande muy lindo de muy buen corazón aunque siempre ha sido muy traicionado por la humanidad pero muy lindo este signo sino muy inteligente muy habilidoso muy humanitario pero también muy familiar aunque la familia siempre de ahí la no entiendo por qué pero es así vamos a hacer esta tirada de tarot si usted ve que estamos hablando para las personas que están en compromiso y casada y usted no tiene un compromiso ni está casada es ese consejo no es para usted ese consejo para la persona que está en ese punto y en ese momento de su vida de libra ahora si estamos hablando para una persona que se siente mal y tiene problemas de salud pues los problemas que se están tratando este mensaje es para ti me entiendes porque un comentario de una señora que puso yo tengo 77 años y vamos a poner un ejemplo no tengo pareja y mi mamá está muerta señora obvio que ese mensaje de lo que estaba en ese vídeo no era para usted pero más bien en ese vídeo también se habló mucho de su salud se habló mucho de lo que usted tiene que preocuparle que son sus bienes su economía lo que está pasando quizás con sus hijos entiende lo que está pasando quizás en su vida entonces porque estoy diciendo esto porque yo quiero a que mi público o mis suscriptores mis ahijados que hay muchos de ahí que son ahijados míos que la bendición de yemaya siempre esté en la casa de todos ustedes que la bendición de mi guía de mi ángel de mi guati de francisco siete rayos llegue por la puerta de cada uno de los de su monanzo de su hilé para que siempre estén bendecidos por lo que es el mundo también por lo que es olof y olof duma le dice que la bendición de un padrino es algo muy lindo para nosotros porque nos da prosperidad estabilidad y salud ahora qué es lo que quiero decir con esto que por eso tienen que quedarse hasta el final del vídeo principio hasta el final ok si lo que te preocupa a ti es lo económico vamos a poner un ejemplo puede ser que lo económico sea que hay algún tipo de problema de divorcio de esto de lo otro es normal porque muchos de ustedes pueden estar pasando por un proceso de divorcio o de separación yo lo que quiero es que agarren de la tirada lo que es para ustedes y lo que no es para ustedes sueltenlo a la luz sin esa tirada vamos a poner un ejemplo no hubo nada para ti porque verdaderamente la tirada fueron para muchas personas pero no caíste tú en esta tirada dale gracias a dios también porque quizás no había nada que decirte quizás tú estás esperando algo que no necesitas ves y las demás personas si lo necesitamos y habiendo dicho esto con la bendición de lofi vamos siempre a empezar y que es lo primero que te quiere decir mi gitana mi gitana rosario logí progreso para donde quiera que ella se encuentre qué es lo que quiere decir la primera carta habla de retraso de papeles conflicto problema algo que esperabas libra que iba a llegar rápido se ha demorado bastante esto te tiene un poco preocupada esto te tiene un poco inestable pero también te tiene un poco como no durmiendo bien porque hay preocupación en ti ok a la vez que haya retraso de esto que esperaba o contaba con ese dinero o contaba con esos papeles verdad para buscar un mejor trabajo para estar en una mejor economía o contabas con con eso que tiene que llegar para ti y no ha llegado esto te preocupa donde la persona puede dejar de dormir bien donde la persona puede empezar a discutir en la casa por sus preocupaciones porque anda molesta o molesto porque anda con muchísimo estrés encima muchos problemas de trabajo de casa verdad de papeles donde dice la luz de mi espíritu que debe de tomarte un tiempo para pensar bien la decisión que tú vas a terminar para esa separación ese divorcio que estás teniendo de una persona que tiene mucho poder una persona que está muy bien económicamente y te ha hecho bastante daño o te hizo bastante daño esta persona que es lo que habla la luz de mi espíritu no vayas a firmar ningún tipo de documento libra que tú no hayas leído no vayas a firmar ningún tipo de documento que primero no hayas revisado no hayan revisado tus abogados porque habla de estafa esta carta habla de trampa habla de engaños habla de mentira habla de pensamiento que tiene la persona en contra de usted y ninguno son bueno ok también me está hablando de mucha pelea entre la familia porque cuestiones de bienes por cuestiones materiales por cosas que dejó un personaje o un familiar o una amistad que te quería mucho a ustedes y verdaderamente puede ser una madre un padre un tío algo que se quedó algo que ustedes le quedaron en familia y hay demasiada discordia por esto al punto libre que te han podido sacar hasta de tu casa y te están peleando todo 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 en una corte aquí me habla mucho también aparte de los retrasos de papeles que estás teniendo o has tenido me habla mucho también de discusión en la pareja de separación de una separación eminente de algo que se está hablando desde hace un tiempo porque la relación está fría cortante distante pero también me habla de problemas en el trabajo me habla de discusión en el trabajo me habla de personas que te están haciendo la vida amarga en ese trabajo donde tienes enemigos que conoces y otros enemigos que no dan la cara y no sabes que son enemigos tuyos dice la luz de mi espíritu duerme con un ojo cerrado y otro abierto dice la luz de mi espíritu que una relación llega a su terminación dice algo que te está provocando dolor que si no de libra se tomó el tiempo para pensarlo se tomó el tiempo verdad o le pidió tiempo a esta persona porque ya no siente lo mismo porque cuando están en una cama hay mucho problema o cuando están en este trabajo verdaderamente hay demasiado conflicto preocupaciones y muchas cosas estaban saliendo mal o están saliendo mal entonces qué dice el signo de libra dame un tiempo me lo voy a pensar aquí hay algo que no está bien aquí yo tengo enemigos que no sé quiénes son y me tengo que defender ok hay que defenderse porque puedes perder el trabajo porque puedes perder la relación que quizás llevan muchos años juntos y hay un enemigo que no sabes quién quién es pero si tienes tus dudas si tienes tus sensores por ahí como alejándote algo no está bien hay cosas que están mal posiblemente puede ser una infidelidad puede ser aquí que se quiera meter en el medio de la relación verdad puede ser muchas cosas pero eso se va a saber en una tirada privada para usted aquí me habla esta carta también aparte de separación la parte de divorcio aparte de una conversación muy seria que se tiene que tener tanto en familia como en pareja verdad dice también donde puedes llamar a varios compañeros del trabajo o te llaman a ti a una reunión puedes tener una reunión para aclarar porque se hicieron esas cosas mal hecha ok así que hay que tener mucho cuidado con esto aunque yo te voy a decir tú sabes que aquí siempre hay un hombre o una mujer en el trabajo que te tira la mano que te tiene aprecio y siempre te alerta o te avisa de las cosas malas que están pasando puedes tener muchos enemigos pero siempre hay alguien que se apiada siempre hay alguien que te quiere siempre hay alguien verdad que quiere lo mejor para ti aquí me habla esta carta también donde hay una fuerte problema de pareja fuerte fuerte problemas de familia la convivencia se está haciendo muy difícil verdad con respecto a la familia con respecto a la pareja con respecto a la relación de los hijos de la madre del padre de la suegra todo el mundo quiere opinar todo el mundo quiere mandar en esta carta es una carta de guerra es una carta de basta ya es una carta de que la persona ya no puede más es una carta que donde dice que libra en ocasiones quiere salir con sus manos en la cabeza y mandarse a correr porque ya no aguanta más ves problemas en el trabajo problemas en la casa problemas de pareja problemas y problemas y problemas y esos muchachos esos hijos tuyos no se dan cuenta que tú estás dando lo máximo que tú puedes dar tanto para la casa como para su papá o su mamá como para ellos si no le dan más es porque simple y llanamente no tienes más para dar aquí también hay una gran terminación que quiere decir que en este 2023 muchos de ustedes van a terminar con la relación que tenían de años en este 2023 hay ruptura hay separación pero cuando yo hablo de ruptura es de separación se habla también de ruptura verdad en lo que es la relación de hijo de madre hijo de padre hijo hablo también ruptura de lo que es en lo laboral verdad por verdades por mentiras por cuestiones por demora por cosas que están pasando en la vida del signo de libra que verdaderamente van a marcar un gran antes y un gran después qué quiere decir esto que signo de libra tiene que estar siempre pendiente de lo que está pasando a su alrededor verdaderamente guarda dinero porque lo vas a necesitar libra si necesita separarte de esta persona no te lo va a poner fácil es un hombre bastante difícil es un hombre con mucho poder es un hombre muy manipulador es un hombre que se hace pasar por una buena persona y al final y en el fondo tú conoces que esta persona no sirve que esta persona sólo te ha hecho daño pero delante de los hijos y de la familia es otra cosa es muy diferente trato que tiene contigo delante de tus hijos y de tu familia a cuando ellos no están ok al extremo que está tratado tan mal que hasta golpe ha llegado a ver pues lo único que falta porque pase entonces qué es lo que te quiere decirle ahora mismo mi guía protector libra cuídate protégete acompáñate nunca esté solo con esta persona ten mucho cuidado porque puede haber un chisme que inventen algo que dicen que tú hiciste y es mentira entonces todo esto puede atraer problemas de papeles de abogados de policía puedas tener un hijo preso una hija presa libra puedes tener un gran problema laboral o en casa entonces hay que protegerse de esta situación no quiere decir que esté pasando pero si puedes estar avecinándose y así muchos de ustedes lo van a estar pasando a otro le están llegando otro están saliendo de esta situación porque es una tirada generalizada así que hay que ver en qué punto de la tirada libra tú te me encuentras aquí me habla mucho de problemas de lo que es relación familiares y de pareja hay que cuidarse libra definitivamente yo te veo agarrando mucho valor para resolver todas estas situaciones porque tú la vas a resolver en el nombre de dios y declararlo en el nombre de santísimo usted va a resolver todo tipo de problemas familiares que usted está peleando en estos momentos todo tipo de problemas de papeles de custodia ok de separaciones de divorcio todo tipo de problemas en tu trabajo de desaveniencia de chisme de brete que se va a saber la verdad usted le va a pedir al gloria al santísimo ok y a los muertos a francisco siete rayos de que todo esto se aclare de que todo esto se vea la verdad que salga la luz y que salga verdad la verdad a reducir porque es lo que tú necesitas simplemente que se sepa la verdad disculpa aquí hay un hombre hombre canoso hombre que viene a la vida tuya hombre que tú puedes estar conociendo un hombre que puede tener más de 35 años no creo que menos más de 35 38 40 45 un hombre que sabe lo que quiere hombre que tú le gusta hombre que le llamas la atención muchísimo pero también dice que esta mujer que pueda estar entrando en cana tú le gusta dice que se están pensando muchísimo y está terminando una relación para comenzar la relación con este hombre o con esta mujer que tiene también muchísimo poder es posible que esta persona la hayas conocido en un centro laboral en el campo que tenga que ver con tu trabajo y desde que se conocieron o se vieron por redes sociales verdad se llamaron la atención se gustaron y se enamoraron así es algo que pasó algo que no puedes controlar y definitivamente tú andas en un proceso de divorcio andas en un proceso bien complicada y no sabes qué hacer libra no sabes cómo hacer no sabes cómo arreglar esta situación porque verdaderamente de quien estás enamorada y de este hombre que está llegando a tu vida o que ya está en tu vida y la pareja de años ya es para ti es como un hermano es como alguien que no tienes deseo por este hombre o por esta mujer y vas a tener que enfrentar todos esos problemas que te van a llegar o que ya tienes en tu vida ok también veo una persona que te dice yo te voy a ayudar agarra el valor toma la decisión piensa lo que vas a hacer primeramente tu cabeza te alza o te hunde tú vas a saber el momento adecuado libra donde tú tengas que retirarte de la de esa relación que tú sabes que sólo te ha traído dolor frustraciones problemas discusiones hombre o mujer que no está bien de la cabeza porque te peleaba demasiado te discutía por cosas que no tenían ni razón ni coherencia demasiado celoso o celosa donde quiera se te aparecía te formaba un show te hablaba por teléfono quedabas en ridículo en tu trabajo etcétera 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 y esto hizo que verdaderamente tus ojos se pusieran en otra persona que es la que está llegando o viene llegando a tu vida o está en tu vida pero tienes que dar el paso oficial con esta persona que no lo has dado ese paso de decir o puede ser que ya lo estés dando esa decisión de decir ya terminé todo todo se acabó vamos a divorciarnos la separación porque yo voy a comenzar mi vida yo estoy enamorada de otra persona ya tú no me gustas como hombre ni como mujer entonces pues vamos a cada quien agarrar su camino dice perro tiene cuatro patas y agarra para un solo lado dice la luz de mi espíritu que aquí hay una protección muy grande una protección africana ok persona que puede venir de un pueblo de campo persona que puede haber vivido donde haya una ceiba muy grande puede ser al principio o en el medio del pueblo o al final en uno de estos tres lugares estaba esta ceiba o cuando entrabas al pueblo o en el centro del pueblo o hacia el final dice la luz de mi espíritu que quizás tú ibas mucho a ese lugar o te sentabas en un parque donde estaba esta ceiba y ahí había un espíritu de tendencia verdad que se puedan llamar chichiricú no sabe si ustedes conocen qué cosa es esto son tres espíritus que viven alrededor de la ceiba donde usted lo tiene en su cuadro espiritual donde me está diciendo que cuando usted tenga algún tipo de problema que le dé 12 vueltas a la ceiba a las 12 de la noche y los llame y usted le diga a esos chichiricú que te resuelvan los problemas que te tengan que resolver ahora yo les recomendaría siempre que lo hicieran a mano derecha porque dice que a las manecillas de reloj siempre se trabajan a la derecha nunca a la izquierda porque a la izquierda tienen otro sentido o que busquen un padrino o una madrina que los puedan ayudar verdad estos son tres espíritus son tres espíritus muy buenos pero también son muy fuertes muy potentes cuando estamos hablando de Yoko de la ceiba estamos hablando de un árbol que fue en un momento determinado el panteón, que fue en un momento determinado el cementerio en un momento determinado era la puerta a la entrada al cielo en un momento determinado era la puerta para entrar a donde estaba Olofi aunque después de la nacida Dí pero bueno, esos son pataquís diferentes verdaderamente antiguamente los guerreros y los negros africanos ponían sus ancestros alrededor de la ceiba no existía Odi, no existía el hueco no se enterlaba la persona todavía ¿ok? ¿qué es lo que quiere decir esto? que cuando usted tenga algún tipo de problema ahora mismo Libra que cuando usted tenga algún tipo de desaveniencia cuando usted esté pasando por lo que está pasando en estos momentos que no se lo deseo a nadie porque son momentos bien difíciles y decisiones muy importantes que usted tiene que tomar porque tiene mucho miedo de hacerle daño a sus hijos porque tiene mucho miedo de equivocarse y quedarse en la calle ¿verdad? de que esta persona le esté prometiendo cosas que no existen y que no vayan a ser ciertas y dejar el padre de sus hijos y perder su estabilidad porque eso es otra cosa aquí me habla la luz de mi espíritu donde hay que tener mucho cuidado de una persona que se pueda llamar María hay que tener mucho cuidado de esta persona que se llame María o le diga Mari mucho cuidado Libra porque esta persona muchos la van a conocer como su enemigo otros todavía la conocen como su amiga pero cuando se le vire en carta va a ser un potente enemigo para usted ¿qué quiere decir esto? si tú trabajas con una persona que se llame Mari o le diga María al revés que se llame María o le diga Mari ¿ok? puede ser Marilú mucho cuidado mucho cuidado Libra porque esta persona no tiene buenos sentimientos de usted esta persona verdaderamente lo único que le interesa es el dinero esta persona no le importa si usted tiene dinero para llevar a su casa o no si usted está trabajando bien o no a esta persona simplemente le interesa su bienestar quiere decir que esta persona nunca va a pensar por tu bien sino más bien por el de ella porque es egoísta hay veces que quizás tú pienses que esa es amiga tuya de verdad de corazón y lo que te solto es que empieces a analizar a esta persona para que te des cuenta que no vale la pena tu lealtad hacia ella ¿ok? esto es una persona que pueda tener el pelo planchado pueda tener el pelo por los hombros o que le pase los hombros es una persona que se pinta el pelo de claro de castaño ¿ok? puede ser un cobrizo un poquito más oscuro un castaño más claro pero no tiene pelo negro tiene pelo castaño entonces lo puede pintar de rojo y en ocasiones quizás hasta negro también lo haya tenido pero una persona que le gusta vestir muy bien persona que le gusta estar elegante arreglada persona muy envidiosa que tiene detrás de usted así que abra los ojos Libra porque esto le puede traer muchos problemas tanto de pareja de relación como en su trabajo porque esta persona se puede enamorar de la pareja de usted y puede estar trayendo muchísimos problemas ¿ok? esta persona puede estar trabajando con usted no sé si será este hombre o será la mujer esta pero aquí hay alguien que quizás trabaje con usted y pueda traer un gran problema a su familia que conviven que salen que festejean hay que tener cuidado con esto con quien uno se relaciona ahora si usted hace el tratado de los dos de los tres chichiricú a las doce de la noche siempre trate de dar la vuelta a la derecha llévele ¿verdad? ofrendas a la ceiba frutas llévele no sé adimú puedes llevarle un gallo puedes llevarle un pollo pero hay que estar claro aquí si usted es alejo si usted es una persona que es un neofiloso si usted es una persona que no tiene nada todavía religioso y no tiene este poder no lo haga busque a alguien que pueda ayudarlo para hacerlo y que tenga el poder porque cuando las personas libras que no tienen poder hacen cosas que no deben de hacer son maldecidos por los muertos los santos y Olofi entonces no lo vaya a hacer para que la ira de Dios no caiga encima de usted siempre busque una persona capacitada y que Olofi lo haya escogido con un don específico para ayudar a la humanidad ¿ok? otra de las cosas que te está diciendo mi espíritu que viene un gran negocio te vas a hacer una invitación Libra una invitación para que entres a un gran negocio a una gran oportunidad o lo vas a ver como una gran oportunidad en tu vida dice agárralo dice no lo desperdicies porque te van a hacer una gran propuesta Libra donde llega el éxito llega la estabilidad llega también salir adelante ¿verdad? llega terminación de una relación terminación de una era terminación de un dolor de una frustración terminación de los problemas para llegar a una era de invitación de amor ¿verdad? de agarrar el valor para decidir irte de la vida que tú tienes para mejorarla es posible que sea en otro país es posible que sea en otro estado porque aquí la persona se va de su casa aquí la persona abandona la relación aquí la persona abandona un trabajo aquí la persona se sale de un lugar pero para mejorar o se va de este lugar porque simple y llanamente la convivencia en ese lugar ya era imposible dice la persona tiene mucho miedo a quedarse en la calle la persona tiene mucho miedo porque no tiene a nadie porque se siente sola porque se siente aislada porque se siente se siente desesperada o en momentos determinados puede estar sin un dólar en el bolsillo ni para comer y hay mucho miedo de que el negocio salga mal de que las cosas salgan mal y que te puedan estafar un dinero verdaderamente si empezamos la tirada desde el principio hay estafa verdad hay mentira hay engaño hay personas que se quieren quedar con lo que es tuyo así que dice que lo pienses bien tómate un tiempo divorciate y haz las cosas bien dice no metas la pata porque si metes la pata te vas a embarcar y puedes perder más de lo que imaginas así que para que puedas salir victoriosa en un juicio tienes que andar con pies de plomo porque te están persiguiendo te están vigilando tanto por redes sociales por en el trabajo a donde tu sales con quien tu convives hasta fotos te puedan estar tirando para que puedas perder esta demanda para que puedas perder la custodia de tus hijos para que puedas perder lo que tu estas haciendo de papel y un préstamo al banco hay personas que te están chequeando es lo que quiero decirte que te están vigilando así que ojo abierto uno cerrado y uno abierto para poder librarse de lo que te está por llegar o lo que está por venir ok aquí habla también donde el signo de libra dice que ya te dejó de importar mucha gente ya te dejó de importar muchos trabajos ya te dejó de importar muchas cosas hasta la propia casa es que es más ya ha llegado el momento que has tenido tantos problemas que a ti no te importa hasta irte sin nada con las manos vacías porque no es la primera vez que lo vayas a hacer lo has hecho en otras ocasiones de irte y comenzar de cero y si tu no te pones para las cosas libra llega la pérdida o la separación de la relación pero también habla de que la persona lo puede perder todo tienes que empezar a investigar que está pasando con tu dinero que está pasando con ese abogado si las cosas están bien si te está traicionando si se está vendiendo dice la luz de mi espíritu abre los ojos ok abre los ojos para que puedas salir adelante y para que puedas lograr tu objetivo dice tú te sientes tan sola libra en esta vida hay veces que tú tienes pareja o tienes pareja pero te sientes sola te sientes triste sientes que la relación está fría constante distante pero hay algo que están haciendo dentro de ti algo bien bonito por alguien más si no es que ya estás enamorada hasta los huesos de esta persona ok así que vamos a aclarar más todo lo que tenga que ver con tu trabajo libra vamos a aclarar más todo lo que tenga que ver con tu economía vamos a aclarar libra todo lo que tenga que ver con tu pasado presente en tu casa y familia vamos a aclarar un poquito vamos a tirar unas cartas para saber tu economía tu dinero tu trabajo y que pueda pasar o que está pasando ahora mismo en el trabajo de signo de libra en su empleo en donde ella se gana o él se gana el dinero para llevar a su casa lo que está pasando en su casa vamos a ver qué está pasando libra y habiendo dicho esto empezamos a tirar las cartas vamos a ver en la casa el signo de libra libra vuelve y te lo está repitiendo el signo de libra trabajó mucho por una relación trabajó mucho por un trabajo trabajó mucho para sacar adelante un negocio dice hay una duda que no te está dejando dormir hay una duda que te preocupa hay algo que te está mortificando libra en este trabajo aquí viene un viaje libra aprovechalo disfrútalo tanto puede ser de vacaciones como puede ser de trabajo pero también viene un gran cambio para el signo de libra laboral qué quiere decir esto que muchos de ustedes van a dejar un trabajo por otro por qué porque van a cambiar de posición lo pueden ascender a un lugar o le pueden subir su salario pero también puede decidir irse de un estado para otro estado de un país para otro país viene un gran cambio libra para ti si te están haciendo problemas cosas de papeles pues se va a dar ese viaje dice que te ha costado mucho trabajo poder conseguir este viaje pero lo vas a lograr ok también dice que puede haber una persona que está teniendo mucha duda en si te trae con él o no te trae o si te trae con ella o no te trae esto puede ser pareja o familia me habla mucho también donde la persona en esta carta verdad que es de viaje que es de movimiento que es de sueño que es de trabajo que es de ilusiones que es de proyectos que es de pensamiento de mudanza personas que se puedan estar cambiando de casa perdón rentando en otro lugar porque la familia creció o porque ya van a cerrar el contrato o por X razón tengan que cambiarse porque hay problemas en la casa y se quieren separar verdaderamente esta carta es una carta parte de viaje y de movimiento de decisiones tú debes de tomar una gran decisión si te quedas o te vas si sigues luchando por ese negocio o no si sigues luchando por tu trabajo o decides tirar la toalla y buscar algo mejor porque te estás enfermando dice te estás preocupando demasiado te estás subiendo la presión te estás subiendo la azúcar te sientes deprimida porque los tratos que están teniendo o que tuvieron contigo en ese trabajo no era lo que tú esperabas ahora dice que la persona empieza a ver los frutos de su trabajo empieza a irle bien en su trabajo dice también donde la persona no puede olvidar algo o a alguien hay algo que está en tu cabecita y en tu corazón que no logras olvidarlo de tu cabeza en ocasiones te da por ir a buscar a esta persona en ocasiones piensa en esta persona en ocasiones piensa en cambiar de trabajo en ocasiones no en ocasiones tienes un pensamiento y lo cambias libra ok porque no sé no te decides tienes dudas hay preocupaciones quizás no es lo mejor y como no estás seguro viras para atrás aquí me habla mucho esta carta de tener un mejor trabajo de mucho sacrificio del signo de libra que ha hecho por salir adelante de triunfo de victoria en lo que es la parte económica me habla mucho también libra de logros que has tenido verdad pero de dudas dice no confíes en nadie dice la luz de mi espíritu que aquí usted viene de la mano de una monja un espíritu que viene vestido de blanco espíritu que usa rosario espíritu que tiene una biblia espíritu que fue madre superiora pero también viene de la mano de un misionero de san lázaro que vivía en la puerta de esa iglesia donde ella era madre superiora donde ese espíritu vamos a suponer este hombre que animó carne en ese momento que era un mendigo verdad que tenía hasta poder puede ser muchas lecciones en su piel mucha enfermedad en la piel puede ser lepra o puede ser problemas en su piel dice libra que acá el espíritu que está saliendo en estos momentos dice que estos dos espíritus vienen de la mano esa monja siempre ayudó mucho a ese negrito a ese a ese hombre enfermito que estaba en la puerta de su iglesia cada vez que ella iba a misa le dejaba dinero le daba comida le atendía le daba ropa que quiere decir esto dice la luz de mi espíritu que llegó el momento de atender estos dos espíritus que usted tiene su cuadro espiritual o que muchos de ustedes los tienen entonces en su bóveda nunca puede faltar una jícara con 17 centavos o todo lo que usted quiera poner hasta 121 lo que usted le quieran dedicar a este misionero o a babaluayé o a cubayende como ustedes lo quieran reconocer en la religión o en el tablero que usted quiera hablar de esta deidad de este espíritu de este muerto de este ego si estamos hablando de espíritu pues vamos a atender a lo que es el misionero de San Lázaro si estamos hablando de deidad pues vamos a atender a lo que es San Lázaro y si estamos hablando ya de ganga pues vamos a atender a cubayende ok así que en la rama que usted esté o por donde usted se desenvuelva y usted tenga fe en San Lázaro que es un santo de muchísima misericordia que da salud estabilidad y prosperidad en esta tierra que quiere decir esto que usted debe de atender siempre ser misionero siempre ponerle su poquitico o su jícara de vino seco siempre tener un poquito de agua de leche con pan es un espíritu que pasó mucha hambre es un espíritu que pasó mucha necesidad que viene muy afligido que viene con muchísimos problemas de salud pero es un espíritu que le puede librar usted de todo lo que él pasó es un espíritu que puede librarlo usted a veces hasta de caer en la pobreza ok es un espíritu que viene dando estabilidad que viene dándole salud ese es el miedo que en ocasiones usted tiene quedarse sin nada es este espíritu que te pone y te abre la luz te abre los ojos y te dice no vayas por allá no vayas por acá vas a fallar no cometas mis errores ve te va enseñando en el transcurso de la vida como poder salir adelante y como poder tener una comunicación mejor con este misionero de San Lázaro personas que deben de ser muy devotas a San Lázaro personas que deben de velar San Lázaro de 16 para 17 a ser vísperas personas que muchas de ustedes posiblemente le tengan hasta promesas a San Lázaro quizás sean hasta hijos de San Lázaro o lo tengan de papá cuando coronen santo personas que puedan tener cubayende en su casa ok y hagan una gran fiesta de 16 para 17 celebrando el gran día de lo que es Babalú ayer ok así que vamos a tener siempre la misericordia de San Lázaro en la vida de nosotros Libra pero también es de esta monjita que es el que te hace que te hay veces que tú por elección Libra decides quedarte sola no es que la gente o que no tengas pareja o que no tengas oportunidades o que no tengas personas en tu vida es que simple y llanamente te han hecho tanta basura te han hecho tanto daño que ha llegado el momento donde usted se ha asqueado de la relación donde a usted ya no le importa el amor donde a usted ya no le importa las relaciones donde usted lo que quiere es dinero facturar salir adelante que sus hijos estén bien que no pasen trabajo y no permitirle a nadie ni a un hombre ni a una mujer que venga a decirle a usted lo que usted tiene que hacer con su vida o con su dinero ¿por qué? porque no quieres mío no te metas con lo mío dice signo de Libra signo muy independiente signo que no le gusta en ocasiones te voy a decir más tú eres mujer pero te puedes convertir en un hombre facilito dice el espíritu que yo tengo acá en esta mesa que usted no es un hombre si usted es mujer dice que usted es mujer y se tiene que comportar como una mujer porque cuando usted se enoja parece un hombre ahora vamos a ver en lo que es lo familiar vamos a ver en lo que es el amor que es lo que viene en el amor para el signo de Libra Libra y el amor ¿qué pasa? Libra y el amor ¿qué está pasando en la vida del enamoramiento de Libra? que por cierto son bien enamoradizos son wow te veo bien decidida Libra a hacer algo siendo hombre o mujer estás muy decidido por una decisión que recién tomaste o que ya tomaste y estás decidido a cumplirla en el amor viene también muchos sueños proyectos ilusiones que dejaste o postergaste por alguien que empiezas a retomar Libra aquí viene la magia ok dice también que si tienes algún tipo de separación o de divorcio pues viene sentencia a favor propio dice hay una puerta que se va a abrir tienes que tener mucho cuidado una persona que quiere tener una conversación contigo verdad para volverte a engañar o ya te engañó en varias ocasiones te esperando la oportunidad aquí estás vigilándote por redes sociales y puedas tener un gran problema de corte o de policía con esta persona por una custodia por algo que se está peleando por golpe por abuso doméstico y te vayan a acusar por cosas que ni hiciste así que cuidado habla mucho también donde te sientes amarrada a la familia Libra dice en ocasiones tienes que decidir te dice que porque tú buscas otra pareja dice que porque tú decidas ser feliz verdad no quiere decir que tus hijos vayan a pasar necesidad ni nada de esto aquí te veo también creando una familia con alguien diferente llega una invitación a tu vida llega un amor a tu vida puede ser del pasado del presente o para el futuro llega una persona haciéndote una invitación vamos a salir vamos a conocernos pero tú tienes tanta brujería Libra para no ser feliz tú tienes tantas cosas malas Libra para que no seas feliz en esta tierra que es posible que tú dejes pasar esta oportunidad nuevamente dice no Libra ya llegó el momento ya te separaste ya tomaste decisiones hay una persona que te lleva observando hace un tiempo verdad como mujer o como hombre que le llamas la atención que le gustas que piensas en ti muchísimo que quisiera que tú le des la oportunidad de salir o de crear una familia así que eso va a estar en ti aquí habla mucho también donde el signo de Libra puede estar enamorado de alguien que tenga pareja que ya esté casado que ya tenga una relación esta mujer o este hombre dice que no te preocupes Libra que tu momento va a llegar esa pareja que tú quieres para ti esa persona que tú quieres que sea término o tiempo completo para ti va a llegar pero mientras tú sigas haciendo platos de segunda mesa nunca va a pasar ¿qué quiere decir esto? tienes que tomar la decisión de la separación la magia está encima de ti la inteligencia pero también la nueva oportunidad verdaderamente cada vez que tú dejas a este hombre casado o a esta mujer que tiene compromiso trata de volver contigo trata de regresar trata de volverte a engañar de volverte a mentir no lo voy a hacer más yo me voy a quedar contigo yo voy a dejar a mi mujer o yo me voy a casar contigo yo me voy a ir a vivir contigo mentiras falsas palabras todas son mentiras dice la persona después de haber conocido después de haber crecido tanto en el amor después de haber tenido relaciones y varias parejas quizás hasta el mismo tiempo dice tienes que tomar una buena decisión porque si no te veo partiendo de la relación te veo yéndote y te veo llorando te veo sintiéndote mal muchos chismes una verdad que va a salir a la luz con respecto a la relación con respecto a unos papeles con respecto a unos documentos dice hay mucha envidia Libra encima de ti algo que viene muy rápido haciéndote una gran propuesta de amor verdaderamente viene alguien del pasado Libra para conquistarte nuevamente alguien de tu pasado quiere volverte a conquistar pero tú has sufrido tanto problemas problemas domésticos abusos domésticos problemas de policía separación bastante difícil con esta persona con niños por el medio que estás me la voy a cobrar todo con la persona que llegue nueva no no hagas eso Libra consejo que te da madrina yemaya aquí llega una gran propuesta llega un amor muy bonito que puedes estar viviendo o vas a empezar a vivir dice aprovechalo esta persona puede venir de tu pasado o tuviste una relación con esta persona de tu pasado presente o futuro y esta persona quisiera llevar la relación a donde no llegó porque esta persona es padre de tus hijos o este hombre o esta mujer se metió en el medio esta es la persona que es para ti y cuando más triste tú te veas cuando más sola tú te veas cuando más tú sientas que el mundo se te va a caer arriba o se te está desboronando arriba ahí viene este hombre ahí viene esta mujer haciéndote esta propuesta y te va a dar vida Libra tú necesitas enamorarte tú necesitas vivir el amor tú eres Venus tú necesitas el amor en tu vida tú necesitas la pareja en tu vida míralo acá el amor vuelve a crecer en tu casa ok con muchos sueños ilusiones de compra de venta de casamiento de matrimonio de embarazarse de tener baby de crear familia en el signo de Libra para este 2023 vienen muchísimos cambios ahora si tú eres de esta persona que estás estudiando llega una verdad que viene aclarando todos estos problemas que has pasado en tu vida y vas a saber el porqué porque hubo una tercera persona que de una tercera persona perdón que desbarató totalmente tu relación cuando te enteres de esta verdad vas a tomar todas las medidas que tengas que tomar de papeles dice va a haber mucha envidia va a haber mucho chisme todo el mundo no se lo va a tomar bien pero también vas a aceptar la invitación de este hombre o de esta mujer verdad a tener una nueva vida a tener una nueva relación a comenzar algo bonito algo nuevo algo sólido algo de cero verdad a que tú seas lo más importante para este hombre o para esta mujer y habiendo dicho esto dice puedes encontrarte en un momento determinado contra la espada y la pared y no saber qué decidir porque siempre esta persona que ha estado contigo en una relación y tiene pareja siempre te envuelve se busca la manera verdad de engañarte de mentirte y de volverte a amarrar rompe esa cadena arte sarangé y cosa religiosa para que usted pueda salir de este hombre o de esta mujer que lo tiene enmarañado que lo tiene mintiéndole que lo tiene engañado y embrujado está viendo para que usted tenga la fuerza de voluntad de olvidar a este ser humano que verdaderamente lo único que ha traído en su vida libre ha sido problema ha sido desastre ha sido disgusto ha sido angustia ha sido infelicidad creo que lo más lindo que te pudo haber dado este hombre o esta mujer fue de tu familia tus hijos de ahí en fuera no tienes más ningún momento bonito que puedas recordar de esta persona así que vive el momento y la oportunidad que se te está dando dice Olofi te voy a dar la oportunidad de ser feliz si tú no la aprovechas pues tu cabeza te alza tu cabeza te hunde tenemos libras verdrío en este mundo maravilloso donde Dios nos deja a nosotros tomar las decisiones si nos caemos nos levantamos y si nos levantamos pues nos crecemos ok bendiciones suscríbete al canal acompáñanos todas las semanas Libra este es un video directamente para ti los amo los quiero tiradas privadas sino de más 1-956-202-2420 al avión los amos a todos